El Comité Ejecutivo Estatal del PRD propuso ante el Consejo Local del Organismo Político cuatro mecanismos para la elección de sus candidatos, informó el Secretario General del Sol Azteca, Pascual Sigala Páez. La selección del candidato al gobierno estatal será definida hasta el 21 de diciembre. El PRD ha logrado ya arribar acuerdos de unidad en algunos municipios, tales como Marabatío, Tlalpujagua, Tingambato, Tlazazalca, en donde se elegiría un candidato de unidad.